Hola a todos, este vídeo está dedicado al típico cable de pruebas que podemos tener en el garaje, en nuestra mesa de trabajo, en la maneta de herramientas, etc. El típico que tiene una toma de enchufe para poder alimentarlo a 110 o 220 voltios. En el otro extremo conectaríamos cualquier aparato que tuviéramos que alimentar. En este caso, este cable tiene una perilla para conectar y desconectar. En algunos casos os lo vais a encontrar, que más de uno lo tendréis, va bastante útil. Pues bien, el problemilla que tenemos con el cable es que las punteras, yo lo que hago desde hace años es estañarle las puntas, darle un toque de soldadura de estaño para que los hilillos sueltos queden sujetos en una masa rígida y por lo tanto no se deshilachen. Es mucho más útil a la hora de conectar cualquier aparato y ya digo lo mismo, no deshilachan. Pero bien, ¿por qué no darle una versión 2.0? ¿Por qué no mejorar todavía un poco más el típico cable básico que todos tenemos? Y hacerlo un poquito más útil. Pues bien, se puede hacer de una manera muy sencilla y es con hilo rígido, el típico hilo de instalación eléctrica. En España ya el hilo rígido ya no se utiliza en instalaciones, ya está prohibido por normativa desde hace años. Si tenemos, se utiliza el cable flexible. Pues bien, este hilo rígido, si lo tenemos, nos puede ser de utilidad. ¿Qué podemos hacer? Pues sencillamente hacer unas pequeñas curvas, tal como estáis viendo, con él. Para hacer la curva, luego veremos el motivo de esta curva, pues bien, podemos utilizar cualquier elemento que tengamos circular para darnos de apoyo. En este caso, pues, con una jeringuilla nos puede ser de utilidad. Así las dos curvas nos saldrán exactamente iguales. Tomaríamos la medida, cortaríamos el cable, a su vez luego pelaríamos los extremos y tendríamos las curvas, pues, idénticamente las dos, idénticamente iguales. Pues bien, vamos a montar ahora el cable. También, aparte de las curvas, lo que utilizo son regletas de las utilizadas por los electricistas, regletas de electricidad. En algunos países no utilizáis este modelo, o en muchos países no se usa, pero si no lo utilizáis, pues, se puede igualmente soldar el hilo rígido al cable flexible. Podemos soldarlo, encintarlo con cinta aislante y nos sirve idénticamente igual. El tema de las regletas es porque es mucho más cómodo utilizarla y siempre se puede montar y desmontar con total facilidad. Pues bien, colocamos las punteras. Y el tema de tener las regletas sueltas, que sería otra de las consultas. Bueno, este pensé que lo había apretado, no está apretado. Pues el tema de tener las regletas sueltas, en lugar de estar unidas las dos, juntas, es porque es más, sería de esta manera, las tendríamos tal como vienen de fábrica, juntas. Pues bien, el tema de tener las regletas sueltas es por un motivo, porque es mucho más versátil, mucho más útil que el cable tenga mayor movilidad. Y el tema importante de la curva, el tema de la curva es porque a la hora de conectar el cable nos puede ser, tal como veis, de ayuda. En lugar de tener que estar sujetándolo de la regleta, lo podemos sujetar de la curva. No tiene por qué tener tensión el cable, como es natural, está desconectado. Pero bien, ya digo que resulta más útil, más práctico. Y aparte de eso, el tema de tener la curva es porque tenemos un pequeño almacenillo de cable, para que a la hora de conectar y desconectar, cuando lo hagamos muchísimas veces, el mismo se acaba deformando y se acaba partiendo. Tenemos que cortar un trozo porque esté deformado. Pues bien, cuando cortemos, siempre podemos estirar el hilo un poquito más, volver a pelar un trozo de la punta y de esta manera tenemos un pequeño almacenillo de reserva para ir utilizando según se nos vaya deformando o gastando el hilo rígido. Ya en el momento de que lo tengamos totalmente gastado, pues no nos queda otra que tener que cambiar el pedazo que hemos gastado. Pero bien, esto lo normal es que nos dure años sin tener que llegar a cambiar el mismo porque se haya gastado. Esta sería la versión básica, la de solamente con las dos curvas y las dos regletas. Y otra versión que también os propongo, también la tengo realizada, es la de un cable un poquito más elaborado todavía. Con la ayuda de una lámpara de neón, la típica de una plancha, de un termocalentador de agua, pues bien, aplicamos la lámpara en los dos extremos de entrada de la regleta, tal como vemos aquí. Le he colocado un trozo de termo retráctil, de tubo termoencogible, tiene diferentes nombres en diferentes países. En las curvas también le he colocado un trozo de termo retráctil, para que queden más rígidas, para que no se muevan. Y bien, tan solo es una idea más, otra mejora que se puede realizar, y otro modelo de cable que podemos tener, pues para las pruebas que tengamos que realizar. Es un elemento que posiblemente, las personas normales, los aficionados normales, que no os dedicáis a conectar aparatos, no los vais a utilizar, pero los que se dedican más al bricolaje o ya a la reparación un poco más profesional, por ejemplo, para los reparadores, sí que puede ser de utilidad el tener un tipo de cable que sea mucho más fácil de conectar y mucho más duradero. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y tan solo una idea más. Saludos para todos.